Esta es una escuela hospitalaria avalada por el Ministerio de Educación y la finalidad es que al terminar el tiempo de hospitalización los pacientes alumnos se reincorporen inmediatamente a su escuela de origen o si es primera vez que tienen un contacto con la escuela que sean nosotros los motivadores para que ellos ingresen por primera vez a una escuela regular y que no pierden el grado escolar y con esto también se ayuda a que el nivel de analfabetismo vaya bajando. Atendemos a niños de 2 años hasta 18 y se les da seguimiento según el grado escolar en el que se hayan quedado durante... están acá en el hospital. Al día atendemos alrededor de 75 niños porque se atienden los 5 servicios de la pediatría. y por año estamos alrededor de 250, 275 niños de todas las edades, de todos los grados escolares. ¿Qué tipo de grados son? ¿De primaria, prequímica? Preprimaria, primaria, en algunas ocasiones pero muy bajo, de básico y diversificado, pero es mínimo.